Vamos a charlar de todo esto con él, uno de los intendentes claves en la provincia, en el Conurbano, para el triunfo amplio de Kicillof, y que estuvo ayer, la foto se lo ve, está a la derecha de Massa y Kicillof, está a cinco lugares, cerquita también del jefe de gabinete de asesores de Kicillof, y está ahí un poquito al lado de Espinosa, otro jugador clave de la zona del oeste, así que vamos a saludar al intendente de Morón, el doctor Lucas G, que es un gusto. Lucas, ¿cómo le va? Jorge Chamorro, gracias por atenderme. Hola Jorge, un gusto escucharte, ¿cómo estás vos? Igualmente, igualmente. Bueno, antes de ir a la pirotecnia de la oposición, primero saber qué pasó en esa reunión ayer con Massa, Kicillof, ¿qué se habló? Porque más de uno dirá, bueno, ya está ganado esto, nos quedamos tranquilos, ¿qué es lo que hay que esperar, Lucas? No, bueno, exactamente el eje que vos planteás, pero con sentido inverso. El balance no fue ya está ganado, sino hay que sostener la presencia, la militancia, las gestiones en la calle, porque lo que se viene es tan o más importante que lo que pasó el domingo último. Y yo coincido, yo no consigo una gestión de gobierno en los cuatro años que tenemos por delante con un presidente como Milley, que está planteando, entre otras tantas cosas, no tener obra pública. Imagínate a las gestiones, claro, del conurbano, que nuestra agenda principal tiene que ver con esto, con transformar las condiciones materiales de nuestra ciudad para garantizar derechos, para que la gente viva mejor, sin obra pública, sino subordinada a los caprichos del mercado, que te va a hacer la obra que quiere, cuando quiere, en función de la rentabilidad asegurada. Un disparate. Entonces, bueno, nada, lo que dijimos es a redoblar esfuerzos, porque necesitamos que Sergio Massa sea el próximo presidente. ¿Y cómo están observando con la experiencia, con todo lo que ustedes saben? Porque de todo este marasmo, este aquelarre, uno lo que se pregunta ya a esta altura, lo que pasó ayer, impensado tal vez, entre Milley, Bullrich y sobre todo con Macri a la cabeza, es, en todo caso, una apuesta que le suma a Milley, o por el contrario, lo mantiene neutro o perdiendo votos. ¿Ustedes qué evalúan? Que los acuerdos de dirigentes, poca tracción tienen sobre la voluntad de los electores. Entonces, ¿qué digo con esto? Que la gente, que un sector del voto que logró concitar Bullrich no lo va a votar a Milley, no, yo estoy diciendo que sí, que lo va a votar, porque evidentemente ahí hay una tendencia de voto antiperonista y anti kirchnerista, que si era Bullrich, había que votar a Bullrich, porque lo expresaba, y si ahora en la oferta, quien lo expresa es Milley, lo van a votar a Milley. Me da la sensación que va a pasar más allá de la voluntad de Bullrich. Como no va a pasar más allá de la voluntad de Bullrich, que haya otros sectores que también vieron en este espacio una opción en las últimas elecciones generales, pero que no necesariamente van a hacer lo que Bullrich diga ahora de Carlos Balotage. Entonces, hay una sobreestimación de la capacidad del predicamento que podemos tener los dirigentes sobre la voluntad de un elector, que está demostrado que definitivamente ya no es así. Si en algún momento pudo haber ocurrido algo de eso, hoy tenemos en un mismo proceso resultados distintos, ¿no? Si no, miremos la foto de qué pasó en la primaria y qué pasó en el último domingo. Creerse que alguien puede decir a quién tiene que votar un caudal tan importante de gente, sí, sí, me parece que es un error. Y yo, bueno, confío en que en este piloaje, tal como está hoy configurado el escenario, haya una voluntad mayoritaria de elegir un camino de previsibilidad, de trabajo, de racionalidad, de respeto a la diversidad, de marco de convivencia democrática, de asumir que tenemos problemas, porque eso nadie lo deja de asumir. Pero no es dinamitando todo, no es prendiendo fuego nada, es generando consenso y con mucho trabajo, sobre todo. Podemos colegir entonces, Lucas, que, como venís señalando, lo temerario de ayer de este acuerdo Milley-Macri-Bullrich, sí puede quedar claro que consolida en todo caso ese núcleo furioso antiperonista. Tal vez, ¿eso seguro? ¿Eso seguro o tampoco eso? No, eso sí, yo creo que sí, a mí me da la sensación de que eso va terminado acompañando la propuesta de Milley. Yo confío en que eso no le alcance y que nosotros seamos capaces de sumar nuevas voluntades, que tal vez no fuimos la primera opción, pero que ante este tamaño, nivel de contradicción, digan, bueno, yo, con candidatos que niegan el terrorismo de Estado, que niegan el cambio climático, que tienen discurso misógino, que quieren disolver toda obra pública, no se vean con todo, y aún digo, con diferencias y con distancia, que no le den lo mismo, que no le resulte indiferente que gane uno u otro y que acompañen a Sergio Massa. Perfecto. Entonces, la idea es que hay que seguir trabajando muy fuerte de acá al 19 de noviembre. Sí, muy fuerte, y es lo que estamos haciendo desde el domingo mismo. No hay que vacilar, no hay momento para relajarse, hay que poner a toda la organización de la que uno es capaz de movilizar al servicio de ese objetivo, porque no es una elección más. Y pocas veces una elección también presentó ofertas electorales tan contrastantes. Sí, la verdad, claro, históricamente eran peronistas radicales, pero estas veces son... Pero había, claro, algún núcleo de coincidencias había, algún punto de encuentro había, acá me cuesta verlos. Claro, y en el... bueno, acá está Natalia, nuestra amiga operadora técnica, es de Morón, y me cuenta... Sí, es de Moronense. Es de Moronense, y me dice, mirá, uno pregunta, ¿viste? Che, ¿y cómo lo quieren a Lucas ahí en Moronense? Lo que valoramos es que el tipo está, va a hacer la cola para pagar la factura. Dice, el otro día se cumplió los 50 años del jardín de infante de mi hija, y él estuvo presente y preguntó qué tal está, qué necesitan. Eso lo valora la gente, ¿eh? Bueno, y ese es el rol del intendente, eso. Estar ahí al lado, atender las cosas de la vida cotidiana. Por eso los municipios hemos cobrado la relevancia que cobramos en estos últimos años. Ya no somos organizaciones básicas que prestaban dos o tres servicios y listo, sino que, bueno, hoy el desarrollo integral de los territorios implica mucho trabajo de los municipios, sabiendo articularse con la provincia, con la nación. Pero hoy el intendente es un gestor que, cuando hace las cosas más o menos bien, y hay trabajo y honestidad, realmente recibe el reconocimiento. Bueno, ¿cómo lo viste, Lucas, ayer a Massa y a Kicillof? ¿Cómo los viste en el semblante, las ganas? ¿Cómo los viste? La verdad que muy comprometidos con el desafío. Y uno podría pensar, bueno, a Axel un poco más distendido, habiendo logrado el resultado y hasta con Crece. No, lejos de eso. Lo vi al gobernador tan comprometido como con su propia gestión provincial, porque sabe que también la provincia tiene un gobierno nacional que acompañe, se torna un trabajo mucho más engorroso. Entonces, ahí necesitamos que Sergio va a sostener y va a profundizar la coparticipación, está hablando de reconocer la provincia de Buenos Aires vía recursos, los que en su momento se le habría quitado. ¿Ah, sí? ¿Ah, dijo eso? Dijo eso. No lo dijo en estos términos, pero él sabe que el país está en deuda con la provincia de Buenos Aires a partir de aquella decisión en los 80 de Alfonsín, que pudo estar bien intencionada, que era quitarle algunos puntos de coparticipación a la provincia, redistribuirlos entre provincias del interior, y de ese modo desalentar la migración del interior hacia el conurbano. Bueno, la verdad que no se logró el objetivo, porque, no obstante, la provincia ha perdido los puntos y el conurbano siguió siendo un lugar de recepción de muchos compatriotas que venían a desarrollar su plan de vida aquí. Hay que ver cómo finalmente se lleva adelante ese programa de recuperación, de participación en el nivel de coparticipación, pero lo que está claro es que hay que ganar, que Sergio tiene que ser presidente, que hay que pensar de qué manera Argentina se inserta en el mundo, un mundo que ofrece oportunidades, Argentina tiene con qué, como dice nuestro eslogan, porque hay liderazgo, hay mucho conocimiento de los resortes del Estado, y necesitaríamos poder gestar esos 4 o 5 acuerdos estratégicos, sostenerlos durante el tiempo, y yo no tengo duda que podemos tener una Argentina propia. En las dos últimas, y ya liberarlo, porque el inmunintendente está full siempre. En este momento, Maza está con los gobernadores, seguramente también se garantizará la provisión y la continuidad de la obra pública, algo clave para ustedes también, ¿no? Es lo que hablábamos recién, no sería posible de otro modo, sino es a partir de convenios, de esfuerzos compartidos, cómo avanzamos con cloacas, con puertos, con energía, con saneamiento, con viviendas, sino es a partir de la obra pública y la inversión que hacemos desde el Estado en sus 3 niveles. ¿Esa no es la platita de todo? ¿No es plan platita eso? El plan platita tendría que ser todo el año, todo el tiempo, porque me parece que el desafío que tenemos es la distribución de los recursos. Argentina es un país de desarrollo medio, pero que tiene profundas inequidades en su interior. Tenemos zonas muy, muy prósperas, con provisión de servicio de primer nivel y tenemos otras zonas que nos hablan de postergaciones y asignaturas pendientes. Bueno, para que esa situación de postergación se revierta, hace falta recursos y un Estado que invierta. Bueno, esto para un Milley es más o menos, bueno, a propósito de lo que cita Malvenegas Lynch, es entrar en el séptimo capítulo del infierno, porque para ellos cada uno debe arreglarse como puede y no hay por qué redistribuir nada, ¿no? Claro, bueno, suponiendo que hubiese igualdad de oportunidades, uno podría decir, bueno, conforme a su propio talento y esfuerzo accede a una posición determinada. Lo que no hay es igualdad de oportunidades, ¿no? Porque si no, ¿cómo le explico yo a un chico que nace en un marco de desamor, en un barrio humilde, carente de servicios, que abandona la escuela primaria porque tiene que salir a trabajar para ayudar a la mamá que está sola, a mantener a sus otros hermanos? ¿Cómo le hablo de igualdad de oportunidades? ¿Por qué no llegó a ser mi ingeniero? Bueno, hay que trabajar para que esa igualdad de oportunidades tantas veces declamada efectivamente sea una realidad. La última, Lucas, le estamos hablando con el intendente de Morón. ¿Están confiados en que por lo menos la diferencia se puede mantener de acá al 19 de octubre con Miley? Sí, sí, confiamos que fruto del trabajo se puede lograr, pero no hay que relajarse, que es una elección difícil y que hay que hacer todo cuanto esté en nuestro alcance para lograr ese objetivo. Intendente, gracias por habernos atendido en un día clave, muy amable. Gracias a ustedes por el espacio y un cariño ahí a nuestra moronense. Gracias, Lucas, gracias, muy amable. Chao, chao. Muy bien, el intendente de Morón, el doctor Lucas G, que fue reelecto por gran cantidad de votos y que estuvo ayer en la reunión Maza-Kicillof, y el balance, no hay nada ganado ayer en la reunión, se dijo esto, y hay que sostener la militancia y la calle para defender la redistribución del ingreso. Te imaginas, esto lo llegás a decir ahí en el núcleo duro de Macri, Milley y Bullrich, salís eyectado.